Siete viajeros, una cámara en mano y una ciudad, Toledo. La capital de las tres culturas se lanza de lleno a esta aventura, auspiciada por su ayuntamiento y por la plataforma digital de viajes Minube. En concreto son siete blogueros seleccionados por Minube por ser importantes prescriptores de viajes y líderes de opinión en este sector para que generen contenido y lo compartan en redes sociales y diferentes soportes durante todo el fin de semana. Un marketing viral y experiencial que funciona muy bien en las redes. Por eso este viaje de blogueros representa toda una apuesta por Toledo y por la plataforma Minube, un portal que tiene siete años de vida y que recibe 38 millones de visitas. Su éxito radica en la cercanía, ya que contiene la información del viajero en primera persona. Es muy importante el punto de las recomendaciones porque creemos que la inspiración de cuando vamos a elegir un destino o vamos a elegir un establecimiento donde quedarnos proviene de algo más que parámetros de precio o parámetros de distancia, proviene de algo que es la cercanía emocional con otras personas con las que te identificas y que te pueden ayudar a hacer esa planificación del viaje o incluso a decidirlo. Porque Toledo impresiona y hay que contarlo. Además Minube cuenta con una aplicación para móviles para que el turista pueda inmortalizar la ciudad y compartir su experiencia en el acto. Seguro que en plena celebración del año greco, el gran pintor y la ciudad que vio florecer su arte también estarán en esta nube.